En un giro nostálgico y emocionante, el carismático Pedro el Escamoso regresa a la pantalla después de dos décadas de ausencia, interpretado nuevamente por el legendario Miguel Baroni. Este icónico personaje, que cautivó a la audiencia latinoamericana en el inicio del nuevo milenio, resurge en medio de misterios y expectativas en el año 2024. La incertidumbre se cierne sobre este regreso, alimentada por rumores sobre el estado físico y de salud de Baroni, quien además de ser un reconocido actor, ha forjado una exitosa carrera como productor en Telemundo. Sin embargo, los titulares confirman la tan esperada continuación de la exitosa novela colombiana. El retorno de Pedro el Escamoso a la pantalla se convierte en un acontecimiento esperado, ya que este personaje interpretado por Baroni se convirtió en un ícono de la televisión latinoamericana en el año 2001, una figura que como el famoso pirulino dejó una huella imborrable en la memoria de los televidentes. Es por eso que les traigo un video muy especial, el resumen de la historia completa de Pedro el Escamoso para prepararnos así ante el estreno de su nueva temporada. Antes de comenzar, me gustaría que se suscriban al canal y sería de gran ayuda que dejen su like. Yo soy Mr. Cormac y sin nada más que agregar, comencemos con el video. Todo comienza en el pequeño pueblo de San Pablo, del cual Pedro Coral huye al ser perseguido a muerte debido a un lío de faldas. Y es que este personaje, aparte de tener una peculiar apariencia, es un conquistador nato gracias a su facilidad para enredar a las mujeres con sus mentiras. Recién llegado a Bogotá y tan solo con sus botas de vaquero, sigue su rumbo hacia la casa de Doña Nidia Pacheco, una exuberante mujer de sangre caliente a la que debe entregar un encargo de parte de una prima lejana. Aquí también conoce al patriarca de la familia, Juan Pacheco, un exitoso empresario de transportes y también a sus dos jóvenes hijas, Yadira y Mayerly. Este señor invita a Pedro a su estudio para conversar, cuando de pronto saca un arma y antes de darse el tiro de gracia, le encarga cuidar de su familia, pero sobre todo a una tal Paula. Paula Dávila es una hermosa mujer que culminada su carrera regresa de los Estados Unidos para hacer futuro en su país. Ella también es hija de Juan Pacheco, producto del amorío con su antigua secretaria Ana Dávila. Debido a su doble vida, Paula nunca pudo perdonarlo, por lo que este tomó una drástica decisión. Para sorpresa de todos, Juan deja sus bienes y propiedades a nombre de las Dávila y absolutamente nada a las Pacheco. Sin embargo, Alirio Perafán, el abogado de la familia y eternamente enamorado de Doña Nidia, hace un trato con ella para casarse a cambio de adulterar dicho testamento. Es más, vamos a seguir con la parodia de que todo sigue mal a ver si esas muchachitas cogen camino. Debido a que supuestamente la familia se encuentra sin dinero, Pedro decide hacerse cargo tal como se lo pidió el difunto Juan Pacheco, y con tal de impresionar a la joven Mayerli, sale en busca de trabajo con la ayuda de Enrique Buenolindo, el novio de Yadira y quien se convierte en su incondicional compañero. Tras fallidos intentos por conseguir trabajo, Pedro llega a Industrias Freidel. Aquí tiene la suerte de chocarse con Pastor Gaitán, un cuarentón afeminado que es el jefe de recursos humanos y que al enamorarse a primera vista decide contratarlo. Mientras tanto, Paula también llega a Industrias Freidel en busca de una oportunidad. Aquí aparece el antagonista de esta historia, César Luis Freidel, dueño y presidente de Industrias Freidel, un hombre casado pero mujeriego por excelencia. Al conocer a Paula, queda impactado con su belleza e intenta seducirla, pero a pesar de fracasar, la contrata para tener más chances de lograrlo. Necesito una gerente comercial, y me parece que tu perfil es perfecto para el cambio. Pero cómo se enamora Pedro de Paula, y es que desde el día que llegó a la capital, se la cruzó en tres oportunidades. Maravillado por su belleza y queriendo saber si era real o una ilusión suya, decide ir tras ella pero la pierde de vista generándole más curiosidad. Es por eso que en su primer día de trabajo, Pastor lo designa como chofer para una alta ejecutiva que resulta ser aquella mujer misteriosa. Y así, demasiada coincidencia hace que nazca un amor desenfrenado por ella. Pedro como buen conquistador se pone en acción buscando cualquier excusa para acercarse a su jefa, desde invitándola a comer cada vez que pueda, hasta tratar de impresionarla con sus pasos prohibidos. Por otro lado, usa las mentiras para llegar al corazón de Mayerly al hacerle creer a la familia que es un alto ejecutivo. Todo esto lo meterá en líos, pero quien lo sacará de apuros será César Ruiz apoyando sus mentiras con la condición de que esos favores serán devueltos algún día. Sin embargo, Pedro no contaba con que su salvador sería su gran rival. Y es que César utiliza sus artimañas para conquistar a Paula tratando de darle lástima al confesarle que su matrimonio es un fracaso. Ella sabe que no debe meterse con él porque no quiere repetir la historia de su madre. Sin embargo, cae en la trampa y se enamora. Esta situación se le hace difícil de lidiar ya que terminó involucrándose con su jefe a pesar de las advertencias de su madre, pero César logra convencerla de que todo irá bien e inician una relación. En medio de todo esto, su esposa regresa sorpresivamente de su viaje. Ella es Mónica Ferreira, socia y dueña de la mitad de industrias Freidel. Ambas logran conocerse sin que una sospeche de la otra y poco a poco Mónica busca ser su amiga. Esto se convierte en una bomba de tiempo para César, pero gracias a la intervención y los consejos de Pastor las mantienen engañadas. Mientras tanto, Pedro logra captar el interés de Mayerly al recomendarla con Paula para que sea su secretaria. Y gracias a esto, él descubriría que son medias hermanas y que su jefa es la tal Paula de la que le habló Juan Pacheco. Entonces Pedro tendrá que escoger entre las dos y rompe el corazón de Mayerly al revelarle que está enamorado de su hermana. Sin embargo, el karma haría su trabajo porque cuando Pedro creyendo que tiene una oportunidad con Paula para revelarle sus sentimientos, se entera de que tiene una relación con César Luis, quien no duda en cobrarle los favores. Esa fidelidad es la que me gusta. Hasta mañana. César hace de todo para mantener su doble relación. Sin embargo, no le dura mucho porque su esposa le revela que está embarazada y la situación se le escapa de las manos cuando en plena jornada laboral, Mónica se desmaya frente a Paula y la deja en shock al decirle que es lo más normal debido a su estado. Ante la noticia, Paula felicita con sarcasmo a César y con el dolor por dentro termina la relación y presenta su renuncia. Pero Mónica, desconociendo sus motivos, no desea que se marche y con tanta insistencia y un jugoso aumento la convence de quedarse. Entonces para celebrar el momento la invita a almorzar y aquí sucede la desgracia porque en el lugar Mónica sufre una amenaza de aborto y lastimosamente pierde a su bebé. Al ser informado, César llega a la clínica para consolar a su esposa, pero en lugar de sentirse mal por su pérdida, siente que tiene otra oportunidad con Paula. Sin embargo, a pesar de estar muy enamorada, ella rechaza su acercamiento. Mónica invita a Paula a cenar a su casa en agradecimiento por haberla auxiliado y a pesar de las dudas, ella acepta con la intención de desenmascarar a su marido. Sin embargo, durante el encuentro, se entera de que el matrimonio de César nunca estuvo mal y que desde siempre fue engañada. Así que Paula, muy dolida, lo único que le queda por hacer es contar su historia de desamor. Al terminar la reunión, César intenta explicarle las cosas, pero todo acaba mal y Paula se retira con el corazón destrozado. Esto hace que en lugar de llegar a su casa, le ordene a Pedro desviarse hacia un bar para que la acompañe a ahogar su dolor. Pasada de copas, Paula cautivada de cómo Pedro tiene un concepto del amor decide besarlo. Aquí la situación se descontrola y terminan juntos en un hotel. Al amanecer, Pedro siente haber tocado el cielo, mientras que Paula despierta confundida y al verlo semidesnudo le pide una explicación. Luego de lamentar su error, Paula junto a Pedro se las arreglan para llegar a las oficinas y es César quien la cuestiona por su tardanza. Ella se niega a darle explicaciones y le pide a Pedro no mencionar absolutamente nada. Sin embargo, este ya le andaba contando su experiencia a su mejor amigo y le inventa una historia a César Luis en donde menciona que luego de la cena, llevó a su jefa al departamento de un sujeto misterioso. Así que indignado, César le pide que lo lleve a ese lugar para encarar al sujeto, pero Pedro para evitarlo, le aconseja no exponerse y se ofrece a investigarlo y mantenerlo informado. Por otro lado, Paula le confiesa a Mayerly que pasó la noche con Pedro y le pide perdón porque sabe que ella está enamorada de él y a pesar del dolor, lo que a Mayerly más le preocupa es que Pedro salga lastimado. Luego de escuchar el desamor de Paula, a Mónica se le ocurre la idea de volverla a invitar a cenar para presentarle a un amigo. Ante tanta insistencia, Paula acepta la invitación, pero se queja con César porque su mujer ya la está incomodando. Sin embargo, este le resta importancia ya que solo es una cena y también le parece buena idea. Aquí Paula aprovecha la historia que se inventó Pedro insinuando que tiene pretendiente y César creyendo que solo es una mentira para sacarle celos, la reta a que lleve a su amigo misterioso. Al estar en aprietos, Paula utiliza a Pedro y lo lleva al compromiso, sorprendiendo a Mónica pero sobre todo mucho más a César que furioso tiene que fingir que no le afecta para que su mujer no sospeche. Al día siguiente, este se encarga de cuestionar a Paula ya que le resulta difícil de creer que tenga un amorío con su chofer. Sin embargo, ella no le niega nada y al verlo desesperado, le da luz verde a Pedro para que revele lo que pasó aquella noche. Esto hace que Pedro se ilusione mucho más y siguiendo las órdenes de su jefa, le revela toda la verdad a César quien lo acusa de traidor y planea despedirlo junto con Paula. Sin embargo, Pastor Gaitán con tal de no perder a su amor platónico, le advierte que ese romance es falso y que lo mejor es que los mantenga en la empresa para tenerlos vigilados y ver cuánto les dura esa mentira. Mientras tanto, Paula en lugar de aclarar la situación con Pedro, termina dándole falsas esperanzas, así que consciente de que lo que hizo estuvo mal, decide acabar con esta situación. Sin embargo, esto es demasiado tarde ya que Pedro luego de contarle cómo se enamoró de ella, la sorprende con un anillo y le pide ser su novia. Ella nada convencida está a punto de romperle el corazón cuando en plena escena romántica aparecen Mónica y César Luis, así que Paula para mantener su mentira ante los ojos y la molestia de César, acepta el compromiso. Esta situación es muy incómoda para César al punto de que ya no puede disimular sus celos ante su esposa. Esto genera una discusión entre ellos, despertando así las sospechas en Mónica. Por otro lado, Pedro comienza a presumir su amor con la doctora Paula ante sus amigos. Sin embargo, la felicidad le dura poco ya que uno de ellos la ve infragante con César Luis y se generan rumores que lo llevan a exigirle explicaciones a Paula, quien no está dispuesta a tolerar el escándalo y aprovecha la situación para terminar con él y toda la farsa de su relación. Mónica le pide ayuda a Paula para organizar el cumpleaños de su esposo, esto con la finalidad de observarlos y descubrir lo que sucede entre ellos. Ese día, Mónica sorprende a César obsequiándole un costoso reloj, mientras que en la fiesta Paula entrega su regalo y curiosamente sería un reloj idéntico. Siguiendo con el plan, Mónica se retira temprano de la fiesta para quedarse afuera y vigilar los pasos de su marido, así que César aprovechando su ausencia comienza el juego de la seducción con Paula. Sin embargo, Pedro dándose cuenta de sus intenciones, se arma de valor para sacarla de ahí y llevarla a su casa, arruinando así los planes de César y dejando confundida a Mónica que decide retirarse al no ver lo que esperaba. Todo el esfuerzo de Pedro tendría su recompensa porque consigue pasar la noche con Paula, esto la dejaría marcada y despertaría un pequeño sentimiento hacia él. Esa misma noche, Pastor le advierte a César que Mónica está sospechando y podría ponerlo en serios problemas. Como consejo le dice que lo mejor sería contarle la verdad y que un acto de sinceridad arreglaría todos sus problemas. Así que César analizando la situación decide revelarle a Mónica la verdad. Luego de esto, César le dice a Paula que ya le contó todo a Mónica y que la razón fue por su amor. Sin embargo, esto no mejora nada entre ellos y ahora es el turno de Paula para contar su versión y pedirle perdón. Mónica, en lugar de despedirla, mantiene la cordura y prefiere mantenerse al margen de sus problemas personales. Sin embargo, detrás de toda esa reacción pacífica, sus intenciones son otras. La lucha por conseguir el amor de Paula comienza y es César quien toma la delantera. Ante esto, Pedro exige explicaciones y solo empeora las cosas porque Paula le rompe el corazón al revelarle que lo que pasó entre ellos fue producto de un error. Muy dolido y al saber que no puede competir con César, Pedro decide renunciar a la empresa. Esto afecta a Paula ya que no quiere que se marche porque de alguna manera forma parte de su vida y al no poder convencerlo de que desista, le pide a César que haga algo para que no se vaya. Así que éste aprovecha la situación y le ofrece un ascenso con tal de alejarlo de Paula. Sin embargo, Pedro al darse cuenta de sus intenciones, no acepta la propuesta y decide quedarse como chofer para no dejarle el camino libre. Un dato que no he mencionado es la partida de Doña Ana hacia Argentina. Esto deja muy vulnerable a Paula y es César quien aprovecha para presionar la que regresen. Sin embargo, la situación es diferente y ella ya no cree que sus sentimientos sean los mismos. Así que ante esta realidad, César y Pedro se muestran indiferentes y Paula al no poder soportarlo, cierra cualquier posibilidad de volver con alguno. Luego de esto, César se divorcia y es el quien se lo informa a Paula junto con la noticia que dejará la presidencia en manos de Mónica y que volverá a su querida Argentina. Llega el día del matrimonio de Yadir y Enrique y Paula para no llegar sola, se guarda su orgullo y le pide a César que la recoja. Sin embargo, es rechazada ya que es el padrino junto con Mónica y debe cumplir su obligación, pero esto en realidad forma parte de su plan para sacarle celos y resulte efectivo durante todo el evento. Esto hace que al finalizar, Paula los persiga y Mónica al darse cuenta alerta a César que no desperdicia la oportunidad para que los vea ingresar al departamento. Esto genera ira y celos en Paula al punto de embriagarse y perder el control. Mientras tanto, Pedro, que estuvo pendiente de la situación, aparece en su casa y al verle en un estado lamentable, intenta hacerla entender que César no la quiere. Sin embargo, esto empeora las cosas ya que Paula muy atormentada se encierra e intenta acabar con su vida. Afortunadamente, Pedro la auxilia a tiempo con la ayuda de Mayerly y gracias a sus cuidados logra que se recupere. Luego del incidente, Paula le encarga a Pedro justificar su ausencia en la empresa y le hace jurar no contarle a nadie lo sucedido. Mientras tanto, en la empresa, César aún extrañado con la ausencia de Paula decide seguir con su plan anunciando al personal su salida de la compañía y la sucesión de la presidencia a Mónica. Sin embargo, al no tener alguna reacción de Paula, se juega una carta al informarle a Pedro que se irá del país y que deje en sus manos la felicidad de su amada. A pesar de tener el camino libre, a Pedro no le favorece que César se vaya porque solo tendría que conformarse con ver a Paula sufrir o peor aún, teme a que vuelva a intentar quitarse la vida. Así que sintiendo que debe hacer algo al respecto, toma la decisión de renunciar a su amor y le cuenta a César lo que ella hizo por él. La curiosidad de César rebota de las oficinas a oídos de Paula, haciendo que sospeche de que Pedro tuvo algo que ver. En su regreso, este es interrogado y no le queda de otra que confesarle la verdad, justificando de que lo hizo por amor y no quiere verla sufrir. Sin embargo, Paula sintiéndose traicionada y cegada por la ira, decide echarlo de su casa. Luego de esto, aparece César Luis, convencido de que el acto de aquella noche significa que todavía lo ama y que están a tiempo de salvar su relación, pero Paula se vuelve a negar y también decide echarlo. Así que César al ya no tener nada más que hacer, decide adelantar su viaje hacia Argentina, cuando de pronto Paula se ofrece llevarlo al aeropuerto y durante el trayecto termina pidiéndole que no se vaya. Esto da un giro de 180 grados porque no solo retoma su relación, sino que también decide casarse. Y a pesar de que doña Ana no toma bien la noticia, sin importarles nada, aparecen juntos en Freidel para anunciarlo. No, si eso allá arriba ya están haciendo una polla para la fecha del matrimonio. Esto es un duro golpe para Pedro, que al no entender lo que sucede decide encarar a César Luis, quien le confirma la noticia y lo menosprecia como rival. Ante esto, Pedro no se queda de brazos cruzados e inicia la batalla por el honor. Un abrazo, pibe. Una vez arreglado el asunto como caballeros, Pedro acepta que ya no hay nada más que hacer. Sin embargo, Mónica para seguir con sus planes, lo alienta para que siga luchando por ese amor. Es por eso que Pedro se juega una última carta y convence a Paula de ser el chofer de su boda. No me pregunté por qué, pero eso es lo que quiero hacer. El ambiente laboral en Freidel se vuelve tóxico debido a que Mónica cuestiona las decisiones de Paula, y al no lograr entenderse, el conflicto se convierte muy personal y culmina con una nueva renuncia, pero esta vez definitiva. Los planes de César se complican debido al inesperado regreso de doña Ana y su intención de frenar la decisión de su hija. Gracias a esto, los problemas entre ellos vuelven a nacer, haciendo que Paula ponga en pausa el matrimonio. Pero César no es tonto y hace el papel de víctima para fingir la despedida. Esta situación genera en Paula el temor a perderlo para siempre y hace que reconsidere su decisión con la condición de que Pedro sea quien la lleve a la iglesia. Llega el día de la boda y a Paula comienza a irle mal debido a que su madre decide no acompañarla. Seguidamente aparece Pedro para recogerla y en el trayecto este se juega su última carta al detenerse para convencerla de no casarse. Sin embargo, Paula cree que ya no hay marcha atrás y es llevada a su destino. Finalmente, Paula y César se casan ante la mirada vengativa de Mónica, mientras que Pedro, derrotado, decide abandonarlo todo y tomar un rumbo desconocido. La desaparición de Pedro causa preocupación entre sus amigos e incluso hace que algunos lo den por muerto. Sin embargo, al poco tiempo los sorprende llamando a Mayerly, negándose a dar su ubicación para evitar que lo busquen y para expresar su agradecimiento hacia todos, dando a entender que no volverá. Pasan algunas semanas y los nuevos esposos regresan de su luna de miel a estrenar su nueva casa para que puedan iniciar su etapa matrimonial. Sin embargo, nuevos problemas comienzan a surgir. Lo primero es que César le informa a Paula que volverá a trabajar en Freidel junto con Mónica. Y lo segundo es que Paula se entera de la desaparición de Pedro, causando un efecto de nostalgia y su desespero por saber dónde está. Esto es algo que César no tardaría en descubrir y se convierte de ahora en adelante en su mayor debilidad. Todo esto es aprovechado por Mónica, ya que ahora comparte más tiempo con él y logra que su ex ama de llaves se infiltre en su hogar para mantenerla informada. Ahora que César es nuevamente presidente de Freidel, Mónica pasa a ocupar el puesto que dejó Paula como vicepresidenta comercial. Aquí se presenta un negocio con unos japoneses teniendo la oportunidad de viajar juntos a Cartagena a concretar la negociación. Esta noticia es algo que no le cae nada bien a Paula y sospechando que Mónica se trae algo entre manos, convence a César de llevarla con ellos. Sin embargo, Mónica al enterarse de esto decide no viajar y de última hora Paula hace lo mismo causando que César se enoje y tenga que viajar en soledad. Mientras tanto, Pedro luego de una larga aventura por el Caribe decide volver a su natal San Pablo. Al quedarse varado, se encuentra con un japonés perdido llamado Akihito. Este asiático con su escaso español le da a entender que está en esas tierras buscando a Mangostino, una fruta exótica que crece en abundancia por la zona. Así que Pedro no pierde la oportunidad y decide llevarlo a San Pablo. Aquí se encuentra con Doña Delfina, la prima de Doña Nidia y con su gran amigo Carlangas. La llegada de Pedro al pueblo no solo lo reencuentra con sus grandes amistades, sino también con viejos enemigos. Ellos son Don Aldemar Chávez y sus hijos Heriberto y Sigifredo. Para poner en contexto, el conflicto inicia desde que Pedro se metió con las mujeres de esa familia. Primero con Paulina, la mujer de Heriberto, y luego con Marlene, la joven hija de Don Aldemar. Esta es la razón por la que Pedro tuvo que huir, pero ahora los tiene que enfrentar. Así que con esa lengua brava que tiene y con el japonés bajo la manga, Pedro consigue que Don Aldemar le perdone la vida y se gana la confianza del pueblo al prometer traerles progreso. Sin embargo, después de arreglar todo este rollo, a Pedro todavía le queda algo pendiente e inesperado. Y es que Doña Delfina le revela que tiene un hijo producto de una de sus aventuras. Don Aldemar Chávez y el pueblo organizan la bienvenida heroica para Pedro por ser el hombre promesa que traerá progreso a San Pablo. Sin embargo, sucede la tragedia porque inesperadamente Don Akihito se muere. Esto lo pone en serios problemas porque el japonés era la oportunidad de progresar y la promesa que lo mantenía a vivo ante los Chávez. Dentro de semejante desdicha, Pedro ve una luz de esperanza al encontrar los documentos de Akihito. Lo malo es que todo está en japonés, incluyendo los contactos y todo lo relacionado al mangostino. Inmediatamente, Pedro busca contactar a la familia del difunto, pero no consigue que lo entiendan. De paso, Pedro aprovecha para llamar a Bogotá, enterándose así del nacimiento de la hija de Yadira y Enrique y comprometiéndose de estar presente en el bautizo. Así que sin nada más que esperar, Pedro decide volver a Bogotá. Sin embargo, en el camino se reencuentra con Paulina y no le queda de otra que llevarla con él. Al llegar a Bogotá, Pedro se reencuentra con sus grandes amistades e inesperadamente con la dueña de su corazón. El momento sería agradable e incómodo a la vez, ya que está Paulina de por medio. Sin embargo, Enrique le daría emoción al nombrar a Pedro y Paula como los padrinos de su hija. Paula sigue desconcertada por ver nuevamente a Pedro y sobre todo por la muchacha que tiene como novia. De pronto César regresa de su viaje antes de lo previsto y se le aparece exigiéndole volver a la casa. Esto genera una tensa discusión de la que sale perdiendo y de la que Paula aprovecha para poder estar presente en el bautizo. Sin embargo, Mónica que está pendiente de todo gracias a Pastor, se encarga de informárselo a César, quien hace su sorpresiva aparición en el evento para marcar territorio. Sin embargo, la escenita le saldría cara porque nuevamente su matrimonio entra en crisis y hace que Paula se marche de la casa. El siguiente paso de Pedro es descifrar los documentos con la ayuda de sus amigos y una vez logrado el objetivo, se llevarían una gran sorpresa y es que el negocio de la exportación de mangostinos está totalmente armado. Sin embargo, hay un detalle y es que René le informa que Freidel está metido en el mismo negocio y deben actuar muy rápido. Es por eso que Pedro regresa a San Pablo y la suerte comienza a sonreírle. Primero con la decisión de Paulina de dejarlo libre y segundo es que al retornar se reencuentra con Don Gustavo Angarita. Este personaje que hasta ahora no he mencionado es el rey de Codabas, medio hermano de Pastor y antiguo jefe de Pedro en ese emporio. Este señor se convierte en pieza fundamental ya que también está interesado en la exportación del mangostino y así Pedro con papeles en mano lo convence de hacer una sociedad. Mientras tanto en Freidel, César pone al tanto a Mónica del problema que tuvo en Cartagena con la firma japonesa y que todo se debe a la desaparición de uno de los inversionistas que curiosamente resulta ser Akihito. Es por eso que la hija junto a su representante aparecen en Freidel en busca de ayuda. Aquí René se encarga de confirmar de que hablan de la misma persona y le avisa a Enrique que Pedro podría estar en problemas ya que creen que el japonés ha sido secuestrado. Así que de una, Enrique hace una llamada anónima dando pistas del paradero de Akihito. Esto hace que Sunyu Yamamoto y Susana Recova lleguen a San Pablo en busca de respuestas. Luego de una gran confusión y de su pronta liberación, Pedro fiel a su estilo les revela que Don Akihito murió feliz y las convence de hacer negocio con el cuento de que fue su última voluntad. Por otro lado, César a pesar de sus problemas sigue siendo de las suyas con su secretaria mientras que Paula analiza su situación matrimonial y al no sentirse feliz lo sorprende pidiéndole el divorcio. Esto hace que César le ruegue para que no lo deje y la convence de hacer terapia de parejas. Es aquí donde interviene Mónica y con la ayuda de Pastor los mandan donde una psicóloga que en lugar de recuperar matrimonios se encarga de acabarlos. A pesar de la equivocación, Paula toma el servicio a espaldas de César pero para contarle a la especialista su historia con Pedro y es que debido a su última noche juntos no ha conseguido olvidarlo. Así que la recomendación de la especialista es buscarlo a toda costa para saber lo que realmente siente y aclarar la situación. Luego de ganarle la batalla a Freidel desde las sombras, Pedro comienza a irse para arriba con la producción del mangostino y de paso conquista el corazón de Susana porque cree que es la mujer que puede hacerlo olvidarse de Paula. Sin embargo, la tentación llega desde Bogotá al enterarse de que lo está buscando. Así que Pedro toma una decisión y la llama para decirle unas cuantas verdades y dejar en claro la situación. Al estar muy seguro de lo que hizo, Pedro le pide a Susana ser su novia. Sin embargo, ella lo rechaza porque sabe que ama a otra mujer y le aconseja dar la pelea por ese amor. Luego de esto, a pesar de sus sentimientos, Susana decide regresar al Japón deseándole lo mejor. La situación de César cada vez se pone peor y es que ahora comienza a tener problemas de salud. Luego de hacerse estudios médicos, le confirman que tiene cáncer de próstata y que debe recurrir a la cirugía. Esta situación en parte lo favorece porque Mónica al estar muy pendiente suyo, despierta los celos de Paula que se toma más en serio su papel como esposa y retorna a su hogar para cuidarlo. A pesar de esto, el panorama para César no es muy alentador, ya que si bien tiene probabilidades de curarse, corre el riesgo de perder su virilidad. Sin embargo, luego de reflexionar se somete a la operación y todo sale a la perfección. Pedro toma el consejo de Susana y decide regresar a Bogotá para dar la pelea por Paula. Al llegar se entera de lo que pasó con César y le manda un presente para perturbarlo. Esto se convierte en una pista para Paula y decide buscarla en casa de Doña Nidia sin saber que Pedro está ahí para oír sus intenciones. Al no tener tan claro lo que quiere Paula, Doña Nidia idea un plan para que ambos puedan encontrarse y ver qué es lo que pasa. Es por eso que con el permiso de Pedro le da la ubicación de su pueblo y Paula le inventa una mentira a César para poder viajar junto a su madre. Mientras eso sucede, Pedro termina de arreglar unos asuntos y luego emprende su rumbo junto a Doña Nidia. Por otro lado, Mónica se entera de este viaje y pone en marcha su plan al sembrar las dudas en César, muy segura de que su querida Paula le mintió y que en realidad fue tras la pista de Pedro. Al llegar a San Pablo, Paula le habla a César para informarle que se quedará unos cuantos días más. Sin embargo, este logra sacarle el nombre del lugar en donde está y con la ayuda de su secretaria confirma de que se trata del pueblo natal de Pedro Coral. Seguidamente, Paula por fin encuentra a Pedro, pero este en su inmadurez le dice varias cosas que la termina espantando. Así que ella al creer que todo fue en vano, decide regresar. Sin embargo, Pedro muy arrepentido la busca para evitarlo y como tanto lo deseaba, Paula por fin lo corresponde. Seguido a esto, Pedro le presenta a su pequeño hijo Pedrito Junior y también le confiesa que es el quien está detrás del negocio del mangostino. Tras esta revelación, Pedro quiere sentirse seguro de que el sentimiento hacia ella es mutuo y le propone hacer una vida juntos en el pueblo. Sin embargo, siendo César el mayor obstáculo, Paula le pide tiempo para resolverlo y regresa a Bogotá prometiendo darle pronto una respuesta. Paula emprende su regreso con la idea de acabar su matrimonio con César, pero a la vez no se siente tan convencida de la propuesta de Pedro. Mientras tanto, en Freidel, César analiza la posibilidad de separarse, haciendo que Mónica se convierta en su apoyo emocional. Sin embargo, esto se sale de control porque terminan reviviendo viejos momentos. Y aunque esto era lo que pretendía, Mónica no se siente nada orgullosa de lo sucedido. Paula llega a Bogotá y los efectos de su amor por Pedro vuelven a manifestarse. Sin embargo, es interrumpida por César y es aquí cuando decide revelarle que estuvo con Pedro Coral. Así que César, diciéndole que ya lo sabía, pone el destino de su matrimonio, preguntándole si está enamorada del escamoso. Parecería que la suerte estaría nuevamente a favor de Pedro, pero se manifiesta un gran obstáculo. Y es que después de todo, César nunca perdió el tiempo y se confirma un embarazo. Esto pone las cosas bien complicadas para Paula, mientras que con César es todo lo contrario. Y cuando más la necesitaba, Doña Ana vuelve a dejar sola a Paula con sus problemas y se regresa a Argentina. Por otro lado, Mónica cree que con lo sucedido aquella noche, tiene a César comiendo de su mano. Sin embargo, la noticia del embarazo de Paula le causa tremendo dolor. Pedro regresa a Bogotá muy ansioso por saber la respuesta de Paula, así que para no darle más vuelta al asunto, Mayerly se encarga de pactar el encuentro. Y lo que sería el día de la victoria para Pedro, con la noticia del embarazo, se convierte en la mayor tristeza de su vida. Aún sufriendo por tremendo golpe emocional, Pedro regresa a su pueblo para seguir con la producción del mangostino. Mientras tanto, el matrimonio de César vuelve a entrar en crisis debido a la depresión de Paula y porque comienza a alejarlo. Así que para que mejore, le ordena a Pastor la misión de conseguirle un empleo y este propone que trabaje con su hermano Gustavo. Esta idea no es del agrado de César, porque Gustavo trabaja directamente con Pedro. Sin embargo, para su mala suerte, Paula los escucha y decide aceptar el empleo. Mientras tanto, Mónica comienza a salir con un amigo llamado Gustavo Martínez para lograr así olvidar sus tristezas y al mismo tiempo provocar los celos en César. Esto es algo de lo que Gustavo logra darse cuenta, pero al conocer los motivos de Mónica, decide unirse a su causa. El nuevo trabajo de Paula comienza a incomodar y llenar de inseguridad a César debido a su temor de que se vuelva a encontrar con Pedro Coral. A pesar de esto, Paula le resta importancia y se desempeña de maravilla administrando el negocio de Don Gustavo Angarita. Aquí se les presenta la oportunidad de adquirir una empresa con buenas proyecciones y Don Gustavo llama a Pedro para proponerle entrar en la carrera. Por otro lado, en Freidel también se les presenta la oportunidad y César junto con Mónica, sin dudarlo también deciden entrar. La situación se pone interesante porque Paula y César descubren que competirán directamente por adquirir dicha empresa. Es increíble, tengo la competencia en mi propia casa, en mi propia cama. Pedro se despide de San Pablo ya que cumplió con lo prometido y es hora de ir a Bogotá a cumplir el compromiso con su socio. Llegado el día de la negociación, Don Gustavo le informa a Paula que no la acompañará y que mandará otra persona para que lo represente. Por otro lado, Mónica recibe la visita de Gustavo Martínez que ha decidido partir hacia Miami y le propone irse junto con él, así que para meditar y tomar tal decisión, Mónica deja solo a César con la negociación. Paula queda sorprendida al ver que Pedro es el representante de su jefe y deciden entrar juntos a presentar su oferta, pero quien queda más sorprendido es César Luis al encontrarlos y debe aguantarse la rabia e ingresar también a dejar su propuesta. Luego de esto, Pedro invita a Paula a comer y comienzan a ponerse al día después de todo lo sucedido. De pronto, la tragedia se manifiesta cuando Paula sufre un mareo y comienza a sangrar. Inmediatamente, Pedro la lleva a la clínica, pero lamentablemente ella pierde a su bebé. Mientras tanto, César comienza a volverse loco de la ira al no saber nada de su mujer y apenas ella se contacta, comienza a tratarla de lo peor. Estas ofensas son tan fuertes que Paula no consigue contarle lo que sucede y Pedro se acerca personalmente a darle la mala noticia. Enseguida, ambos se marchan hacia la clínica para ver el estado de Paula y una vez dentro César lo estropea todo nuevamente al acusarla de ser la culpable de la muerte de su hijo. El conflicto es tan fuerte que Pedro debe intervenir y César al ponerse muy majadero es expulsado del lugar. Triste y derrotado, César busca el consuelo de Mónica, pero lamentablemente ella le da la espalda y lo echa del lugar. Paula ya recuperada regresa a su casa y nuevamente recibe los cuidados de Pedro. Mientras tanto, Mónica acepta ir con Gustavo Martínez a Miami a iniciar un nuevo capítulo en su vida y para dejar todo listo, habla con Pedro para ofrecerle en venta sus acciones en Freidel. Así que Pedro no desaprovecha a este papayazo y une fuerza con sus socios, logrando así un préstamo del banco. César visita a Paula con la intención de arreglar la situación, pero solo consigue el final de su relación. Luego de esto, es citado por Mónica para informarle que se va a Miami con Gustavo Martínez, llegando así la despedida. Al día siguiente, Mónica hace el traspaso de sus acciones a Pedro y así este se convierte en el dueño de la mitad de Industrias Freidel. Con esto, la venganza de Mónica estaría completada y Pedro enfrenta a César Ruiz por última vez, dándole la noticia. Esto es algo difícil de digerir para el argentino, que no le queda de otra que aceptarlo. Seguidamente, Paula llega a las oficinas y César aprovecha para contarle la novedad con ironía, haciéndole creer que todo lo que hizo Pedro fue por una venganza personal. Esto hace que inicie un conflicto entre ellos, pero Pedro no se deja juzgar y pone a Paula en su sitio. César se da cuenta que está pagando por todo lo malo que hizo y toma la decisión de venderle sus acciones a Pedro. Sin embargo, este no puede comprar debido a que ya invirtió todo en las acciones de Mónica. Finalmente, César consciente de que perdió definitivamente el amor de Paula, decide regresar a Argentina, dejándole así el camino libre a Pedro. No obstante, esto resulta ser una gran jugada de su parte, ya que la compañía está en su peor momento y lidiar con Paula será su mayor tormento. Con la marcha de César Ruiz, cualquiera creería que el camino de Pedro para conquistar a Paula sería más fácil. Sin embargo, esto no es así porque ella sigue casada y eso la convierte en la dueña de la mitad de Industrias Freidel. Aquí la trama se centra en el conflicto de poderes entre Paula y Pedro por la toma de decisiones que definirán el futuro de la empresa. Y a pesar de que este arco argumental es bien flojo y forzado para que tenga su final, aquí les resumo esta última parte para darle cierre a este video. El panorama de Freidel es nada alentador, sobre todo teniendo a Pedro Coral como su nuevo presidente. Es por eso que Pastor solicita la ayuda de Paula, quien a pesar de no querer nada que la vincule a su ex esposo, accede a intervenir para salvar su patrimonio. Sin embargo, el orgullo de ambos colisionan por tomar la decisión correcta y es Pedro quien le pone freno al conflicto proponiendo buscar un nuevo presidente. Entre los candidatos a escoger están René Lara, Pastor Gaitán y la señorita Laura Vélez. No obstante, a criterio de Paula ninguno tiene posibilidades y es aquí donde aparece el nuevo antagonista de esta historia. ¡Que pase el desgraciado! ¿Pero esto qué significa, Virgen Santísima? ¿Este man también, también es argentino? ¡No! La llegada de este argentino llena de inseguridades al pobre Pedro, sobre todo por la tensión que se roba de cada fémina a su paso. Y Paula, al ver que Sandro tiene una hoja de vida envidiable, logra que ocupe el puesto como el nuevo presidente de la compañía. Esto es algo que Pedro no aprueba y junto a sus amigos se unen para poder sacarlo de circulación. Sin embargo, Sandro es un capo en la materia y logra levantar a Freidel de su crisis. Esto capta la atención de Paula, que no pasa desapercibida ante los ojos del argentino, quien se anima a conquistarla. Lo que te acabo de decir, tomate en serio. No es un chiste. Pedro se resigna de que con Paula no tiene futuro y decide apuntar hacia otro lugar. Es aquí donde Mayerly toma más relevancia y se convierte en su novia y futura esposa. Sin embargo, Pedro no se convence del todo y su relación hace que nazca un conflicto entre hermanas. Paula se da cuenta de que Sandro solo es un gusto y le revela que su acercamiento solo se debe a que fue para sacarle celos a Pedro. Esto hiere su orgullo y es convencido por su padre que es un estafador profesional y recién salido de la cárcel a robarle a Freidel como venganza. Es por eso que el día de la boda de Pedro, aprovechando el ajetreo le hacen firmar unos documentos donde autoriza a Sandro disponer del dinero que el banco les ha prestado. Al tener la fuerte cantidad de dinero en su poder, Sandro y sus cómplices emprenden su fuga hacia Miami. Mientras tanto en Freidel, Paula comienza a lamentar el haber perdido a Pedro para siempre cuando de pronto surge la información sobre la movida de Sandro y el abogado informa que todo indica ser parte de una gran estafa al banco y que Pedro Coral puede ser enviado a la cárcel. Esto es algo que Paula se niega a permitir y por su amor está dispuesta a inculparse por todo. Mientras tanto en la iglesia sucede algo inesperado y es que Mayerly dándose cuenta del error que está por cometer y consciente del amor que existe entre Pedro y su hermana, decide parar el compromiso. Luego de una seria e importante conversación, todo es aclarado y Pedro decide ir tras Paula, donde por fin ambos se dan la oportunidad para poder ser felices. Sin embargo, esto tiene que esperar porque Pedro está dispuesto a ir a la cárcel mientras se demuestre su inocencia. No obstante, la suerte estaría de su lado y es que Mayerly recibe la llamada de Sandro que arrepentido le entrega las pruebas necesarias que libran a Pedro de la cárcel. Finalmente, después de tantas dificultades, Pedro y Paula por fin logran casarse y son felices para siempre. Pues la felicidad no les duraría mucho porque existe una secuela donde Pedro queda en bancarrota y Paula lo abandona para ir tras el rastro de César Luis. La secuela, esta vez producida por Telemundo, lleva por nombre como Pedro por su casa. La trama nos narra algunos de los amores que tuvo Pedro Coral, además de los negocios que intentó crear. No obstante, lejos de tener un buen resultado en la audiencia, esta secuela fue un total fracaso, sobre todo porque algunos de los actores de la primera temporada no estuvieron presentes. La pregunta es si esta tercera parte estará al nivel de la primera o si volveremos a ver a Pedro Coral nuevamente con su doctora Paula, eso lo descubriremos todavía cuando se estrene y probablemente sea a inicios del 2024. Así que si llegaste hasta aquí y te gustó el video, ya sabes que puedes suscribirte, dejar tu like y tu comentario. Recuerda que esto es gratis y es la mejor manera de ayudar al canal. Yo soy Mr. Cormac y nos encontramos hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!